¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien estamos contentos por dos cosas en especial. La primera, hoy tenemos ese séptimo partido entre Boston Celtics y Miami Heat. Únicamente vale ganar, ganas o te vas a casa, ganas o ya venga, vete a hacerte las maletas, te vas a Cancún o donde sea. Y ya está, a trabajar y a pensar en ese próximo año. Ahora hablaremos de lo último que se está cociendo y cocinando de ese séptimo partido que promete ser épico. Pero antes, amigos, otra cosa bien importante. Estoy haciendo un sorteo internacional de esta camiseta oficial, de esta preciosidad, mira, con la etiqueta y todo, de Giannis Antetokounmpo. La calidad de la camiseta es tremenda. Si queréis participar, por aquí abajo os dejo un enlace en mi Instagram. Tenéis que seguir dos o tres pasos, una cosa muy sencilla. Y uno de vosotros, sorteo internacional, se hará con esta maravilla. Por lo que mucha y mucha suerte. También suerte para Boston y Miami, eh. Como hemos dicho, hoy a las dos y media hora española. Win or go home. Hoy al fin ya se va a decidir esa gran final de la NBA. Los Warriors siguen esperando rival, pero hoy ya podrán conocer cuál será ese último rival a batir para poder volver a tener esa gran corona de campeón. Todo está abierto. Sinceramente, puede ganar cualquiera. Ya sabéis que mi predicción fue Boston Celtics, pero sinceramente no lo tengo muy claro. Miami Heat es un equipo de guerreros, un equipo liderado por el gran guerrero Jimmy Butler, que viene de anotar 47 puntos. Tiene la confianza por las nubes. Y leyendo los comentarios del vídeo de ayer, la cosa está muy repartida. Muchos de vosotros decíais Boston, otros muchos decíais Miami Heat. Por lo que, para los espectadores neutrales como yo, es el mejor escenario posible. Únicamente toca disfrutar, ponerse delante de la pantalla con unas cuantas palomitas o lo que sea. Y disfrutar y disfrutar. Jimmy Butler habló comentando lo siguiente. Sabíamos que íbamos a ganar el sexto partido y también ganaremos el próximo partido. Vuelvo a insistir. Butler tiene la confianza por las nubes. Ese último encuentro que firmó es un partido histórico. Posiblemente el mejor partido o uno de los mejores partidos de la carrera de Jimmy Butler. Y vamos a ver hoy si se consigue romper un récord histórico de Will Chamberlain. Ya lo estáis viendo en esta imagen. Más puntos anotados en un partido de eliminación. Will tiene ese récord con una cifra de 56 puntos. También tiene la segunda con 53. Vaya animal. Pues a ver si hoy Tatum, Brown o el mismo Jimmy Butler pueden anotar al menos 57 puntos. Más cosas importantes. Hablando de lesiones, hablando de problemas físicos. Marcus Smart es cuestionable por culpa de esos problemas en el tobillo. Robert Williams también es cuestionable por esas molestias en la rodilla. Y ahora agarrate bien porque viene la enfermería de Miami Heat. Tyler Hewitt, Ingle, Lowry, Skitibiales, Max Strasse, Skitibiales, PJ Tucker, Rodilla y Gabe Vinson. Skitibiales, todos ellos son cuestionables para este partido. Ojalá todos puedan jugar y nos brinden el mejor espectáculo posible. Un espectáculo digno de un séptimo partido. No sabemos quién ganará, pero lo que sí sabemos es lo que le gustaría ver. Acá el Kuzma, jugador de los Washington Wizards en Twitter, publicó el siguiente mensaje. Uf, Steve Kerr contra Eric Spuelstra sería un duelo tremendo de ajedrez. Destacando la inteligencia, el basketball IQ de esos dos entrenadores que sinceramente son de lo mejorcito, que ahora mismo un equipo puede tener en la NBA. Y yo os pregunto, si tú, si tú que me estás viendo, fueras el propietario de un equipo, ¿a quién pondrías como entrenador de tu franquicia? Tal vez Spuelstra podría ser. Creo que muchos vais a decir Steve Kerr. Steve Kerr, Popovich, sí, podríamos decir Popovich, es mi entrenador favorito. Pero ahora mismo yo creo que confiaría más en Steve Kerr. Me encanta este hombre y es gran parte del éxito de estos Warriors que llevan años y años dominando. Estamos muy atentos al mercado, especialmente con un jugador de los Houston Rockets que podría haber jugado ya su último partido con la camiseta del equipo de Texas, Christian Wood. Este año ha promediado casi 18 puntos, con más de 10 en rebotes, y ha anotado 131 triples con un magnífico 39% de acierto. Un jugador versátil, puede jugar en varias posiciones, un interior de 26 años, muy jovencito, un hombre que reúne elementos para ser ese jugador atractivo que varios equipos desean. Pues amigos, le queda un año de contrato, no sabemos si lo renovarán, pero Rockets, obviamente, si no lo quieren renovar, antes de perderlo completamente gratis en la agencia libre, buscarían ese traspaso. Lo último que se sabe, según Kelly Aiko, es que hay varios equipos que podrían estar interesados en los servicios de Wood. A quien no moverán, o eso parece, es a Russell Westbrook, y más teniendo en cuenta ese último fichaje que han hecho los Lakers, la incorporación del nuevo entrenador Darvin Ham. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué ahora mismo creer que Westbrook se queda es más real que nunca? Porque una de las tareas que se le ha asignado a Darvin Ham, es la de encontrar una manera para que Russell Westbrook sea efectivo al lado de LeBron James y Anthony Davis. Comentó, Wojnarowski lo han fichado por varias cosas, una de ellas es esa, Lakers confía plenamente en la capacidad de Darvin Ham para encontrar esa manera de que Russell Westbrook vuelva a brillar y tenga ya una gran sonrisa, y genere una gran sonrisa entre los fans angelinos. Sobre Lakers, el analista Grant Hughes de Bleacher Report se atrevió a realizar varias predicciones arriesgadas, de cuidado con ese título que ya promete. Por ejemplo, LeBron James pedirá el traspaso, ¿por qué? Por esa combinación de edad, lleva camino de 38 años, en diciembre está en un proyecto que, bueno, este año ha sido un fracaso, no tienes a jóvenes jugadores talentosos, no hay demasiada ilusión, hay dudas con el encaje de Russell Westbrook, y él se atreve a decir que LeBron James pedirá el traspaso, no creo que suceda eso, pero bueno, esta otra predicción me gusta más, Boston Celtics fichará a Ricky Rubio, sinceramente llevo tiempo diciéndolo, no me sorprendería en absoluto, y además a un buen precio a los Celtics le vendría fenomenal tener un jugador con esas capacidades y esas cualidades, y finalmente siguiendo con bases, Kyle Irving no jugará más con los Brooklyn Nets, Clippers se hará con él. Y yo siempre me pregunto lo mismo, cada vez que leo una información, un rumor, un comentario, un escenario de Kyle Irving a los Clippers, sí, un Big 3, Irving, Paul George, Kawhi Leonard, es fenomenal, suena bien, mira, se me pone la piel de gallina, pero sinceramente merece la pena hacer un gran cambio y tocar mucho la plantilla cuando sabes que si los Clippers están sanos al 100%, el año que viene pueden ganar perfectamente el anillo, no sé hasta qué punto les puede salir bien, en él la jugada tal vez sí, pero cuidado, porque estos Clippers sin Paul George y Kawhi Leonard este año han dado mucha y mucha guerra, Paul George sí que jugó, pero se lesionó, si lo recordáis. Y ya conocemos los finalistas a candidato de la mejor asistencia del año, por ejemplo, tenemos la de Steven Adams con Jamoran, que me parece completamente bestial, otra es la de Andre Iguodala, ese pase por la espalda, sencillamente increíble esa magia de Iguodala, Jokic, para encontrar a Aaron Gordon en un for the win, si no recuerdo mal, no está mal el pase, pero el que está mejor es el de Lones Bowl para Zach Lavin, vaya bala, ¿no? Qué pase, qué precisión y qué potencia, y finalmente encontramos el de Luka Doncic por debajo de las piernas, para que, no sé quién era, ¿no? ¿Quién finalizaba la jugada? Bueno, yo qué sé, ya lo habéis visto por aquí, están bien, ¿eh? Pero yo me quedo sin ninguna duda con el de Steven Adams y Jamoran, me parece un pase y una ejecución digna de levantar ese premio. También conocemos los finalistas al mejor mate de la temporada, Jamoran destrozando a Jaco por el sin miramientos, entrando absolutamente con todo, hablando de potencia, el matazo de Rudy Gober, no, de Rudy Gober, no, perdón, de Westbrook destrozando a Rudy Gober, ahora sí que lo he dicho bien, Dios mío, Westbrook, mira que no ha tenido el mejor año, pero vaya matazo, no regaló, otro el de Jalen Brown aniquilando a Cliva, no me canso de ver este mate, lo podría tener en bucle durante todo el día, el de LeBron James destrozando a ese antiguo compañero, a Kevin Love, eso duele, y si quieres un último, el de Joel Embiid también comiéndose con patatas a uno de los mejores intimidadores de la NBA, a Jared Allen, aquí no sé con cuál quedarme, me tenéis que ayudar, no sé con cuál quedarme, sinceramente tengo muchas y muchas dudas. Hemos mencionado a Rudy Gobert hace nada, pues Gobert en estas últimas horas ha sido viral en redes sociales por las fotos que se vieron de la final de la Champions, lo vemos al lado de Hazard, uf, madre mía, la diferencia de altura, incluso al lado de Benzema, que mide 1,85 metros, lo hace ver muy y muy pequeño, por cierto, a mis amigos del Real Madrid, enhorabuena por esa Champions, un mensaje de un culé, no sé cómo os lo hacéis en Europa, pero no sé, es para estudiar, ya podéis tener un mal año que en Europa remontáis en el último minuto y termináis, y termináis ganando, por lo que enhorabuena, y sobre el Real Madrid, Luka Dunsic en Twitter quiso poner un mensaje, es muy bonito ser fan del Madrid, estoy convencido que Luka antes de retirarse volverá a Europa para jugar un año en ese club que tanto ama, y Joel Embiid, una vez más, demostrando cuál es su gran amor, puso a la Madrid. ¿Os imagináis a Joel Embiid antes de retirarse jugando un añito por aquí? Pues bueno, Embiid, preferiría que vinieras al Barça, pero sinceramente también estaría bonito, verte por aquí cerquita, sobre Gobert, se sigue hablando, la conversación sigue, la narrativa sigue, se sigue hablando, ese potencial traspaso entre Utah Jazz y Brooklyn Nets, un traspaso que tendría como piezas principales como protagonistas Rudy Gobert y Ben Simmons. Cuidado con lo último que se ha sabido de Jailen Branson, que nos podría dar una pista bastante importante sobre su futuro, pidió a todos sus compañeros que le firmaran una de sus camisetas para tener un recuerdo de esta gran temporada, informó Cali Kaplan. Bueno, tal vez únicamente quiere la camiseta firmada, y ya está, o tal vez él es consciente de que se va a marchar y dice, mira, me duele, pues me voy a quedar con ese recuerdo, y así, cuando esté en mi casa, miraré esa camiseta enmarcada y diré, oh, qué bien nos lo pasamos este año en Dallas. Ya conocemos los planes de retirada de Nikola Jokic, pues sí, será entrenador, será general manager, será árbitro, pues será entrenador, pero no de la NBA. Él comentó que su sueño es regresar a Serbia y ser entrenador de esos carros de caballo, no sé qué hacen, no, si son carreras, bueno, ya lo estáis viendo en esa imagen, es muy y muy fan, información vía Spurs Expressen. Hablando de jóvenes, Kate Cunningham, futura estrella de los Detroit Pistons, y posiblemente de la NBA, habló de una de las cosas más importantes que ha aprendido en este año, Rocky dijo, una de las cosas más importantes que ha aprendido es que la liga, los periodistas y que toda la gente no te va a tener en cuenta hasta que ganes, tengo que ganar partidos si quiero que la gente respete mi nombre. Hablé con mis compañeros y vamos a por ese desafío, vamos a conseguirlo, creo que es nuestro siguiente paso. En formación, vía Slam, en este primer año 17,4 puntos, 5,5 rebotes y 5,6 asistencias, eso sí, han terminado antepenúltimos a nivel global con únicamente 23 victorias. Hay mucho hype con Kate Cunningham y también con otro jovencito de únicamente 21 años de los Philadelphia 76ers, Tyrese Maxx y su compañero Nian lo dejó muy claro. Comentó su desarrollo este año, es algo que nunca antes había visto durante mis años en el baloncesto, creo que hemos encontrado a un olestar perenne, lo comentó en Sirius XM Radio. Hombre, es normal que estén contentos y emocionados, Maxx se ha promediado 17,5 puntos y ha anotado 132 triples con un brillante 42,7% de acierto. Sobre talento joven, bueno, joven sí, tiene 28 años, vamos a decir que sigue siendo joven. Missich quiere ir a la NBA, pero no a Oklahoma City Thunder, que actualmente tienen sus derechos. No quiere ir ahí porque hay demasiados jugadores en su oposición, pues su agente estaría trabajando con Oklahoma para encontrar un equipo y traspasar sus derechos y poder ya dar ese paso definitivo hacia la NBA. Información vía Donatas Durbonas. Y antes de cerrar, amigos, os recuerdo que tenemos activo este sorteo, camiseta de Antetokounmpo. La etiqueta se ve, que se vea la etiqueta, por favor, porque se gira. Ahí se ve, ahí se ve, no se ve, sí, 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 ahí se ve, ahí se ve. Giannis Antetokounmpo, qué maravilla. Madre mía, el micro, que se me cae todo. Y antes de cerrar, amigos, vamos con la sección. Hoy tenemos el mensaje de quién, de Fran. Si Warriors gana el anillo, Carrie ya estará en tu top 10 de toda la historia. Pues sabes qué, si gana el anillo este año, muy posiblemente en verano tal vez hago un vídeo de mi nuevo top 10 actualizado de toda la historia. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo. De que el vídeo aquí ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para André, Marlon, Wilson, Edgar, Rivero y Jesúsinho. Un abrazo y nos vemos muy pronto.